Ril, congresista de Fuerza Popular. ...en esta gobernabilidad y los menciona, menciona a Fuerza Popular diciendo que no lo han dejado gobernar, que le ponían trabas, interpelaciones, censuras, entre otras cosas. Bueno pues, la incapacidad que era manifestado desde un inicio para gobernar al país es manifiesto. El país que estaba creciendo a 4% del PBI, terminó creciendo a 1.7%. La economía paralizada, problemas en salud, inseguridad ciudadana, eso es lo que deja, pero Pablo Kuczynski, un país en el caos, no solamente en el caos económico, también en el caos moral. Por eso lo recordaremos. Yo lamento que él hasta el día de hoy no sea capaz de darse cuenta de la triste realidad de su gobierno. Estamos en vivo y precisamente quería que me recalque, ¿cómo toma por favor la decisión del presidente? Usted señalaba que la crítica iba porque no ha hecho una humea culpa en este documento presentado. Sí, que lamento profundamente que el presidente no haya sido capaz de hacer humea culpa respecto a su gobierno. Ni una sola autocrítica. Más bien, él manifiesta que el parlamento no ha dejado gobernar. Yo creo que él se va no solamente con una incapacidad moral permanente, sino también con una incapacidad mental manifiesta. ¿Van aceptar la renuncia o van a abacarlo por incapacidad moral? Han adelantado algunos congresistas de diversas bancadas que el objetivo sería abacarlo. Por el momento no hemos conversado todavía con la bancada. En lo personal, dada la falta de autocrítica y que culpa al Congreso de toda la corrupción queda desatado, yo creo que no debería aceptarle la vacancia. Yo creo más bien que deberíamos censurarlo, deberíamos vacarlo como corresponde, para que quede finalmente esto como un presidente en el país. Bien, muchas gracias por ese enlace en vivo. Entonces el congresista de Fuerza Popular dice que se tiene que reunir con su bancada, pero él adelanta que para él sería mejor vacar al presidente de la República. Es decir, no aceptarle la carta de renuncia. Ahora, lo mismo, en ese mismo sentido, se han pronunciado, representantes del Frente Amplio y de Nuevo Perú, en el sentido de que tienen que evaluar con sus bancadas, no se han pronunciado todavía. El único que se ha pronunciado con respecto a aceptarle la carta de renuncia al presidente y no ir a la vacancia ha sido Víctor Andrés García Belaú. Claro, precisamente...